Un convoy de 200 activistas fueron retenidos por las autoridades sirias impidiendo su paso al país a través de Turquía. El grupo traía consigo ayuda médica para las víctimas de la revuelta contra el régimen que se vive en el país. Le negaron el ingreso a nuestra delegación y decidimos quedarnos aquí. No resolvimos por cuánto tiempo, hasta que el gobierno sirio responda a nuestras demandas. El convoy interceptado está integrado por personas provenientes de Estados Unidos y Europa. Está autodenominado convoy de la libertad e incluye cinco buses y varios autos.